Hola Elsa, mira quien viene, mira el Rubiale, el Rubiale, hola Rubiale, vente aquí, vente con nosotras, ven Rubiale, ven con el Mido, que tímido, que tímido es, vente, ven un abrazo, contame que te venga con nosotros, venga un abrazo, a ver, a ver esa cara, un abrazo, que rubito, hola Rubiale, me da un abrazo a mi, venga Ana, dame un abrazo a mi, venga, a ver, a ver, a ver, a ver, que lento, que rubito, abrazo a mi, no va lento, cuanto le ha costado, el va paso lento, el va paso lento, el va paso lento, se ha quedado ahí, a mi me parece que este niño tiene sueño, este que está adormilado, yo creo que no se mueve ya, yo creo que este no ha dormido la siesta, no ha dormido la siesta, yo lo veo muy paraíso, yo creo que está dormido, este niño no ha dormido la siesta, no ha dormido la siesta, mira, mira como se ha quedado, mira, ni se mueve, porque estarás morido de sueño, yo creo que este está dormido, este niño en vez de ir a dormir la siesta, mira, mira que se cae, mira, que no se mueve, que no se mueve, mira, está agarrado por mí ahora mismo, a ver, está agarrado por mí, a ver, voy a ver la cara, está dormido, no, está mirando, está despierto, está mirando, oh vaya, mira, ay verdad, está despierto, mira, 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 este niño tiene, eh, para quedarse un minuto, vaya, este niño se va a quedar frito, tía, anda, mira, 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 el niño, mira, el niño, mira, el niño, mira, buena almohada ha buscado, ay, Ana, mira, mira, Ana, mira, que no me puedo mover la cabeza, mira, el cuello, no puedo, que ya como siga mucho tiempo así, mira, el padre no viene, o el padre no viene, voy a coger tortícoli, ya, el padre no viene a quitártelo, eh, que voy a coger tortícoli, lo que pueda hacer, el padre no viene a dormir, porque este niño debería estar durmiendo la siesta, pero es que está contigo, mira, sí, pero yo no soy una cama, la cama tiene que ser a ver, se quiere quedar contigo, hay que ver, se quiere quedar contigo, a este niño hay que ponerlo a dormir la siesta, antes de traerlo que nos vea, tiene que dormir un ratito, por lo menos un ratito, te está despeinando, te está despeinando, no, me está doliendo el cuello, me está doliendo el cuello, y no me puedo mover, porque me tiene agarrada por el cuello, y no puede mover el cuello, mira, mira, ya se mueve, ya se mueve, ya se mueve, pero no se mueve la postura, mira, el niño está, que no se ve ni como aguantar peso, está ahí aguantándose el cuerpo serrano, que no sé ni como, se lo está aguantando, mira, está medio estirado, medio escurrido, y medio, es que no se puede poner derecho, mira, si el niño se le va a caer hasta los pantalones, el niño está despierto, pero estará a punto de quedarse frito, hombre, señora, menos mal que ha llegado, apuesta el niño a dormir un poquito, ya que quiero otro niño, por Dios, apuesta el niño un poquito a dormir, el niño necesita dormir, ¿qué voy a dejar el cuello? una foto, ahora te tocó a ti, una foto, ahora, yo lo agarro, venga, anda, venga, y el niño lo deja, venga, una foto, venga, no te agarre mucho, no te agarre mucho, Ana, porque se queda dormido, una foto, una foto, una foto, foto, fotito, fotito, está llorando, está llorando, Ana, y está llorando, porque casi se queda dormido, en mi sueño, no, Ana, y me ha dado, el niño, que va a dar, no sonríe, el niño, no puedo aguantar, no sonríe, claro, como se va a reír, el niño está morido de sueño, Dios mío, sonríe, el niño que está dormido, y el niño con el duelo, el niño tiene un sueño que se caga, no agarremos mucho, Ana, por si acaso, señora, por si acaso, el niño a dormir, que ya ahora, eh, el niño está ahí, a dormir un poquito, eh, y después traerlo, porque si no hace que ha dormido entre nosotras, oye, la cabeza del niño, que se cree que somos las mamis, se duerme encima, y ya, este niño se va a ir, se va a ir ya, o no, uy, que ya, a mí me duele el cuello, ya, voy a comprar factugés, Ana, pero factugés, voy a tener que ir a la forma así, tía, ¿por qué mejor? porque es que me va a dejar el cuello, vamos, con tortícolis, tengo tortícolis, el niño va a llorar, Ana, el niño tiene un sueño, y él tiene un mosqueo, está diciendo, pero ¿por qué coño? mi madre me ha dejado aquí, si yo tengo sueño, no se ríe, Ana, si yo tengo sueño, no se ríe, si yo tengo sueño, ¿para qué coño no te traigo aquí? afuada, que es mi madre, se le trae el coño, ya me está pisando la capa, hay que ver mi madre, que con el sueño que yo tengo, tengo que estar aguantando el tipo, la gota, la gota que es chula, tengo que aguantar el tipo, me está pisando, me está pisando el traje, tu madre que no te ha dejado dormir, ¿verdad, hijo? ay, tu madre, si yo me está pisando el traje, señora, va a llegar a dormir, anda, que tiene un sueño que se cae pata abajo, ¿a quién se le ocurre traer los niños? adiós, 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 que te pongas a dormir una hora, por lo menos, ¿vale? hasta luego, este lo creo que es de aquí, ahí, ay, Dios mío, que lo hace, el niño está dormido, el único en el cuarto de la cama,